Jesús, tu cruces la cruz porque nos amas. Has sufrido por todos y por eso los niños también queremos acompañarte en el camino de la cruz. Así como tú y nos acompañas siempre nosotros. Vamos a acompañarte en este vía cruz y siguiendo el mismo camino que tú recorriste con la cruz por amor a cada uno de nosotros. No nos dejes solos. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. La historia de la pasión de muerte a Jesús comienza en el tribunal de Poncio Pilato, que era gobernador romano. El pueblo incitado por los sacerdotes grita exigiendo la muerte de Cristo porque había dicho que él era el hijo de Dios. Finalmente Pilato entró a Jesús para que lo crucifiquen. Les dice, he aquí el hombre. Jesús fue condenado injustamente y yo también muchas veces he sido regañado o castigado injustamente. Pero yo también he juzgado y rechazado a los demás también en muchas ocasiones. Pediré perdón a Dios. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Había la costumbre de dar muerte a los bandidos en una cruz y con esa muerte quisieron los judíos hacer daño a Jesús. Le cargan la cruz sobre los hombros y entre burlas y golpes se dirigían al monte Palvario. En la carga de la cruz iban representados todos nuestros pecados. Cristo nos salva a todos y quiere que yo sea su discípulo, siguiendo paso a paso el camino que él ha recorrido, cargando la cruz de mis deberes y trabajos. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. El peso de la cruz es insoportable para el cuerpo fatigado y herido de Jesús. Él cae por primera vez. Se levantó para darnos la fuerza de levantarnos cada vez que caigamos en el pecado. Como cristianos debemos tomar mis cruces de cada día, pero muchas veces no hago las tareas bien hechas y no cumplo mis deberes en casa. Pedirle a enseñar ayuda para tomar mi cruz y cuando caigo por haber cometido alguna falta, levantarme con ánimo. Dios me voy sobre la cruz. En esta estación Jesús encuentra a su madre. Muchos curiosos se acercaban para ver a Jesús y le insultaban. Su madre María se acercó a él y le acompañó solo. Solo él y ella le consolaban. No querrías tú ponerte a su lado y acompañarle también. La Virgen María quería mucho de su hijo como todas las madres del mundo aman a sus hijos. Por eso sigue a Jesús en la pasión. Ella quiere cooperar en la salvación de todos los hombres. Es un ejemplo para todos los malos. Quinta estación. Jesús les ha ayudado a cargar la cruz. Viendo a Jesús malherido, los soldados comienzan a temer que fuera antes de llegar al monte Calvario. Por eso obligaron a Simón de Cirene a ayudarle con la cruz. Cuando ayudó a los enfermos, a los pobres y necesitados, es a Jesús a quien ayudó a llevar a su cruz. La sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Una valente mujer se acerca a Jesús para limpiarle la cara. Luce de sangre y de barro. En este pano quedó impresionado el rostro de Jesús. No tuvo miedo ni vergüenza de que otros se abresen de ella. ¿Serías tú capaz de dar la cara también por defender a Jesús? Pues yo vive en cada niño y puedo encontrar su rostro ayudándonos a que aprendan a ser mejores que son los niños. Son de Dios. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. El camino hacia el Calvario parece inacabable. Jesús se agota cada vez más y cae de nuevo bajo el enorme peso de la cruz. Por su amor por nosotros quiere llegar hasta el fin. El amor nos hace fuertes. Una y otra vez puedo caer por egoísmo o debilidad. No soy fuerte. Pedirá el Señor que me atiende para vencer las dificultades y no caer. Tu dolor me vuelve... Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. Camino al Calvario Jesús escucha las lamentaciones de un grupo de mujeres que lloran por él. Sacando fuerzas de entre su debilidad les dice No lloráis por mí, sino por vosotros y vuestros hijos. Como Jesús debo tener tristeza por los pecados de todo el mundo. Yo mismo procuraré hacer sufrir menos a Jesús evitando el mal. Hizo eterno en mi dolor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Cualquier piedra en el camino es un obstáculo para Jesús, que va terriblemente herido, chorreando sangre, con la vista nublada. De esta forma cae por tercera vez, insistiendo en que pesa mucho nuestros pecados. Cristo ha caído. Está tirado por tanto dolor. ¿Hay alguien que le quiera ayudar? Todos lo han abandonado. Se levanta por sí solo y prosigue el camino. Hoy Jesús sigue tirado en los enfermos, pobres, huérfanos y ancianos. Y puedo ser sus manos y sus pies para sanar. Décima estación. Jesús es despojado de su vestidura. Cuando llega al calvario, los soldados lo quitan su túnica y su ropa. Y se sortea la túnica de Jesús. ¿Cuántas veces yo mismo he maltratado a Jesús con mi comportamiento? ¿No tratando bien a la persona que me rodea? Ayuda a mi señora a ser mejor. Décima estación. Jesús es clavado en la cruz. Antes del mediodía, los soldados comienzan a clavar en la cruz a Jesús, traspasándole las manos y los pies. La gente, mientras tanto, está ansiosa por verla morir. Ya no puede moverse ni hablar, pero aún puede mirarnos, rezar por nosotros y amarnos. Yo no puedo hacer nada para defender a Jesús, pero sí puedo hacer mucho por mis hermanos, por mis compañeros y vecinos. En todos ellos, cuando sufren, vuelven a ser crucificado Jesús. Décima estación. Jesús muere en la cruz. Una vez clavado en la cruz, Jesús es elevado. Para entregarse por nosotros. Sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hacen vibrar la tierra. Mientras la gente se llena de mi piedra. Y las cortinas del templo se rasgan de arriba hacia abajo. Ha muerto el Hijo de Dios. Jesús muere. Así cumple la voluntad del Padre Eterno. Darnos a todo la salvación y la vida eterna. La muerte de Jesús es el camino de la resurrección. Y es el camino que yo debo recorrer. Muerta al pecado para despedir un día en el cielo. Para que yo pudiera... Décimo tercera estación. La Virgen María recibe el cuerpo de su hijo. Al atardecer, José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús y lo entregan a la Virgen María, que sufre inconsolable. Tras la muerte de Jesús, la tierra queda oscura y silenciosa. El pecado tiene consecuencias terribles. También la Virgen María sufre por mis faltas. Dilele hoy a Jesús que quieres hacer todo lo posible para la nótica. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Aún le quedan a Jesús unos amigos fieles que recogen su cuerpo y lo ponen en un sepulcro nuevo. Pero solo en el corazón de la Virgen se conserva la esperanza. Ella es la única que sabe que al tercer día resucitará. Pienso en mi bautismo, que es una muerte al pecado. He sido sepultado con Cristo para resucitar a una nueva vida con Él. El pecado sarde en el fuego de tu amor Y siempre que yo me caiga Tú me levantarás